Hoteles de la zona conurbada Veracruz-Boca del Río se verán beneficiados con la realización del Festival Velas Veracruz 2018, que se llevará a cabo del 27 de agosto al 2 de septiembre. Se trata de un encuentro internacional de grandes veleros en el que se efectuarán diferentes actividades. El presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles de Veracruz, Sergio Loiz Heredia, expresó que algunos hoteles ya cuentan con reservaciones. El Festival Velas la verdad es que es algo muy importante, sabemos que se hace cada cuatro años. Esta ocasión Veracruz tendrá el honor, me parece, que de cerrar el festival va a ser algo grandioso que está organizando la Marina y un espectáculo la verdad es que muy bueno y que también viene a activar unos días que son de temporada baja para lo que es todo el sector turístico. Afirmó que la capacitación para el sector se da de forma constante para que puedan brindar un excelente servicio a los turistas. Es un turismo también que deja buena derrama, sabemos que los veleros es un deporte no tan común, es un deporte que de cierta forma practican personas con cierto nivel de posibilidades económicas y que es el tipo de turismo que va a estar viniendo también durante esos días y bueno, se dejará una buena derrama, es decir, no solo va a traer cantidad sino también calidad en el turismo. Sobre la temporada vacacional de verano, vaticinó un 70% de ocupación promedio. Boca Reyes en la cámara para imagen del Golfo, Laura Morales.